Cuba Información Hablamos de economía en Cuba, hace unos días la población cubana recibía una noticia, desde luego, que hay que decir que es una noticia altamente positiva, en las tiendas del Estado, los precios de los alimentos y algunos productos de primera necesidad quedaban rebajados en alrededor de un 20%, es el caso, por ejemplo, de la carne de pollo, el aceite y otros productos básicos, sin duda, bueno, pues una medida que era esperada, porque como es bien conocido en los últimos meses, en el mercado, llamémoslo el mercado libre, los mercados agropecuarios que se rigen por la oferta y la demanda, los precios de los productos habían aumentado considerablemente, se esperaba por parte de la red de tiendas que controla directamente el Estado, bueno, pues una medida contundente de este tipo, que sin duda ha sido recibida con gran alivio por la población en general, que espera, sin duda, que los precios bajen en todas las redes comerciales. Otra noticia, el turismo a Cuba ha aumentado, sigue aumentando, ha aumentado el 15% en el primer trimestre de este año 2016, y un dato que a mí me llama la atención, el número de norteamericanos, norteamericanas, estadounidenses, que han visitado Cuba, hay que decir, que siguen teniendo prohibido por su gobierno el turismo simple, pero sí pueden viajar a la isla, sí se incluyen en 12 categorías específicas de viajes educativos, culturales y de otro tipo, religiosos también, bueno, pues ha aumentado más del 94%. Una tercera noticia, que pudiera tener que ver con alguna de las anteriores, es que hay un déficit en la cerveza, en las cervezas nacionales en Cuba, que llama la atención en un país además, que es alto consumidor, gran consumidor de su cerveza nacional, hay que decir que a la población cubana le gusta mucho su cerveza, la cerveza cristal, bucanero, mayave y otras, y bueno, pues parece que con el aumento del turismo, el aumento también de la demanda en los establecimientos privados, los no estatales de los famosos paladares y cafeterías privadas, pues parece que la venta a la población ha sufrido una considerable merma e incluso el país en estos últimos meses ha tenido que importar fuertes cantidades de cerveza. Bueno, pues vamos a hablar de economía cubana y de algunos de estos datos significativos. Datos significativos que son bien acogidos, han sido bien acogidos por la población cubana, y desde luego que está en la línea de la política en la que está trabajando el gobierno revolucionario. También las demandas, las quejas de la población han sido escuchadas, ha habido una serie de quejas precisamente por el aumento de los productos, que son productos de primera necesidad, y aquí está la figura del intermediario, los especuladores, sobre todo en toda la red de los mercados de productos agropecuarios, y ya lo dijo el presidente cubano, Raúl Castro, había que tomar una medida contra ellos, y desde luego que favorece la economía familiar, y también dinamiza el consumo. Hay que tener en cuenta también que son las primeras medidas que se toman, pero que está destinado a abarcar también, a extenderse a una gama de productos que son esenciales dentro de la canasta básica, no de la canasta, pero sí de uso cotidiano por la población, como la familia, como son los aseos, etc., que también tienen un precio notablemente alto. Son medidas necesarias que un poco rompen esa dinámica alcista que estaba irritando a unos pocos sectores de la población cubana. Aquí está también el peligro del acaparamiento. Hay también preocupación sobre si estas medidas, porque bueno, ahora se están produciendo cola, se está comprando, se han tomado medidas también para que un número determinado, por ejemplo, el pollo en cajas, una caja por persona, otra es pollo por persona, etc., de forma tal que no se produzca desabastecimiento. Una de las cosas, porque ahora como una medida que se ha tomado ya está en vigor desde este pasado día 22 de abril, pues la gente tiende a acaparar con el temor de que se vaya a producir desabastecimiento. Se ha dicho directivos de la empresa, tanto de la red de tiendas por divisa, en divisa, y el mercado paralelo del MinSin, han dicho que no, que esto es una política permanente, se extenderá a todos los productos, como decía, y el objetivo es, también teniendo en cuenta la disminución de los precios en el mercado internacional de algunos productos y materias primas necesarias para fabricar los productos, productos esenciales. Pero bueno, hay, por ejemplo, el caso del arroz, del aceite, del pollo, de los granos, concretamente el chícharo, es una de las medidas que satisface, o no satisface, todavía no es suficiente, pero sí, es bien acogida por cuantos esos precios estaban bastante altos. Y entonces, bueno, luchar ahora contra la especulación, el acaparamiento, se ha garantizado, que se está garantizando que cada 24 horas se estén surtiendo de estos productos esenciales las tiendas. Bueno, hay que recordar que en este pasado congreso, séptimo congreso, el Partido Comunista de Cuba, el presidente Raúl Castro, decía una vez más, algo que parece que en los medios internacionales no les entra en la cabeza, ¿no? Que más o menos lo que viene a decir que el gobierno cubano niega que los salarios sean insuficientes, etcétera. Estas son palabras que decía el propio Raúl, decía, los salarios y pensiones en Cuba siguen siendo insuficientes para satisfacer las necesidades básicas de la familia cubana. Es decir, era un reconocimiento una vez más de cuál es la situación tal como es sin pintarla de colores. Y esto lo viene diciendo desde hace muchísimos años y bueno, es una política del Estado precisamente combatir esto. Recordar también que las familias cubanas reciben una parte de la canasta básica familiar altísimamente subsidiada es decir, no es gratuita pero es muy económica que satisface una parte del mes. Hay quien dice que dura una semana, que dura 10 días, que dura una pequeña parte del mes, pero esto hay que tenerlo en cuenta también a la hora de analizar cuál es el salario real y la capacidad adquisitiva de las familias cubanas. Buenas noches, Ivana. Buenas noches. Hay otro elemento que a mí me interesaría destacar dentro de cómo se planifica la propia economía cubana sobre todo con los cambios que están habiendo y demás. Una de las cosas es sobre todo el hecho de ligar los grandes datos macroeconómicos de la economía incluso las nuevas iniciativas que se están planteando del hecho en Cuba para poder exportar y demás con la economía del día a día que hemos estado comentando ahora. Es decir, ligar esas dos esferas que muchísimas veces genera un montón de debates dentro de los países y de dificultades porque al final es un mismo terreno que es la economía pero en dos mundos completamente distintos uno en el plano interno otro en el plano externo donde sales a jugar con unas reglas completamente distintas. Y en este sentido justamente es en el que me parece muy interesante ver cómo se está planteando la propia opción de poder exportar hacia el exterior productos hechos en Cuba y con lo que yo generaría luego dentro del entramado de la sociedad cubana. Y en esa línea en la revista Bohemia se recogía una cosa que cito aquí. Aunque exportar requiere mirar hacia afuera también demanda volver la vista hacia adentro hacia las fortalezas y debilidades que aseguran o frustran las ventas de productos y servicios hechos en Cuba en el mercado común. Creo que eso es el haber detectado este tipo de fortalezas y debilidades que plantea un periodo de exportación y con lo que ello conlleva muestra a las claras cuál es la manera en la que se va a enfrentar ese propio proceso de exportación. En muchísimos países cuando se entra a la lógica de exportar una de las cosas que entra en juego es el bueno vamos a vender la mayor cantidad posible con lo que ello genera que muchas veces todo el comercio interno se pase un poco desapercibido en cuanto a que lo que se trata de fomentar es la venta al exterior. Eso por ejemplo es lo que está detrás de muchísimos tratados de libre comercio con el tipo de dependencia económica que generan los países y la manera de atar la soberanía de los propios países incluso a un producto concreto de exportación que va a venir marcado desde fuera el precio etc. Es decir lo mismo que en el plano político hablábamos en la mesa anterior de una soberanía del Estado también aquí hay una soberanía del Estado en cuanto a cómo voy a manejar mi propia economía cuando salga al exterior y cómo la voy a planificar en el plano interno y creo que eso es una de las cosas que el haberse planteado esa posibilidad de salir al exterior en estas líneas de juego marca también cuál es la línea y que tiene su correlato con la propia organización interna comentabais las frases que rescataba el propio Raúl Castro de cuáles son las deficiencias y que hay unas dificultades económicas pero es decir no negarlas en ningún momento sino salir afuera con ellas y decir teniendo esto vamos a tratar de salir y hacer lo mejor posible y bueno creo que justamente el tratar de salir al exterior pero siempre teniendo la perspectiva de que tú estás gobernando para ti no para ese tratado de libre comercio como ha pasado en muchísimos países sobre todo en América Latina lamentablemente tenemos una tradición bastante amplia de ese tipo de tratados de libre comercio con el vecino del norte justamente aquí muestra cuál es el poder de esta soberanía de la revolución cubana y eso bueno tenemos que decir y tenemos que saludar aquí a nuestro equipo de saharauis tenemos un bueno pues a muchos amigos y amigas de la República Árabe Saharaui Democrática en nuestro estudio que además nos están ayudando con las cámaras y con la realización que van a van a hacer también un programa dentro de Cuba Información y desde luego nos unimos a la lucha y al grito del pueblo saharaui por su independencia en contra de la represión y de la política de Marruecos desde luego aquí siempre tendrán bueno pues nuestro pequeño espacio nuestro pequeño reducto de resistencia no solamente en favor de Cuba sino también de la lucha del pueblo saharaui así que bueno les damos la bienvenida y les invitamos a participar en próximos programas es un placer tener aquí este equipo este grupo que bueno están haciendo una labor importante y nos solidarizamos siempre con las causas justas de los pueblos saharaui también el pueblo palestino y todos aquellos que luchan permanentemente por su libertad por su soberanía la independencia por su dignidad cercenada por los grandes poderes mundiales que encabeza Estados Unidos por eso es que irrita indigna cuando uno escucha estos ove estos ataques contra la revolución cubana estos clichés que se utilizan permanentemente de bueno la falta de democracia libertad de expresión y todo esto y engañan a la opinión pública por cuanto no solo el doble rasero y la inmoralidad que significa precisamente atacar a un país como Cuba el gobierno revolucionario que trabaja sistemáticamente por los derechos humanos y no denunciar las violaciones flagrantes de derechos humanos que produce por ejemplo o que practica el reino alagüita marruecos contra el pueblo saharaui y lo mismo el pueblo palestino que son digamos los dos más los casos indignantes y sangrantes que tienen la atención de la comunidad internacional que no